Rodolfo Amar, Secretario de Cultura, en esta oportunidad para hacer referencia a la organización de los carnavales 2014, que en esta oportunidad se van a realizar en la Plaza España. Bueno, es también una oportunidad para reestructurar todo lo que sean los puestos y las sillas que van a tener las instituciones. Hay 200 metros menos de recorrido, que son particularmente en la Plaza España, son 6 cuadras, pero tenemos veredas un poco más anchas, o sea que vamos a tener el lugar para reestructurarlo para que todas las instituciones que participen tengan su espacio. Probablemente el escenario esté en la calle Industria, donde hacia la derecha tenemos el centro empleado, hacia la izquierda la escuela normal, y enfrente van a estar situadas las tribunas. Entonces, digo probablemente porque todavía estamos viendo lo óptimo para que estos carnavales que cambiamos el escenario tengan, digamos, aprovecharlo al máximo para que todas las instituciones puedan trabajar. Con respecto a las comparsas, vamos a tener presencia de comparsas nacionales, como todos los años. Si bien los nombres pueden llegar a ser, digamos, los mismos, siempre las comparsas se renuevan íntegramente en su vestuario, en el modo o en la coreografía que ellos hacen. Va a pasar lo mismo con Comparsa Naicará, con Los Mirasoles, con Batucada Show. Por ahí tenemos alguna presencia de alguna murga local, lo cual, bueno, Junta Brava quizás queremos que estén, pero por ahí, por compromisos que ya han tomado. Pero bueno, en fin, queremos que todos los locales tengan su espacio, y vamos a tratar de que el recorrido, o sea, que va a ser un poco más corto, tenga el dinamismo para, a lo mejor, alguna comparsa, si lo desea, dar una segunda vuelta, ya que lo permite, ya no es tan largo como los 800 metros de la plaza principal. De todas maneras, vamos a, con las instituciones y con la misma gente que siempre nos ha dado una mano para la organización, están en contacto con todos y recibimos la opinión de todos y vemos de qué manera podemos desarrollar de la mejor manera posible, en un lugar un poco más reducido, pero que va a tener un atractivo especial, ya que las instituciones que van a estar con las sillas, con los puestos, van a tener, digamos, un producto agonístico especial, que antes lo sacaban los propios locales de ventas de, digamos, como bares, que en esta ocasión no van a estar, así que tienen un compromiso aún mayor para que el servicio en los carnavales sean, digamos, para que la gente que vaya a disfrutarlos, o sea, puedan obtener estos servicios. El precio de las entradas vamos a discutirlo con las, como lo hacemos siempre, con charlarlo con las instituciones y también el precio de la espuma, donde estamos viendo el menor costo y que tengan un beneficio las instituciones. Así que todo eso lo vamos a ir viendo mañana con una charla continua con todas las instituciones, que es la que nos ayudan a organizar los carnavales 2014. ¿Hay alguna comparsa de afuera confirmada? ¿Eso también es un tema a tratar? Sí, hay tres comparsas de corrientes, una cuarta de Entre Ríos, 25 de mayo, también hay una comparsa muy... que hemos tenido contacto de Lincoln, que han sido los ganadores, que por supuesto en Lincoln participan con 200 integrantes que acá vendrían reducidos a la cantidad de 2 micros, o sea, serían 80. Pero bueno, estamos todo en tratativa para tener las tres noches y por supuesto una figura a nivel nacional como atractivo que nosotros siempre no podemos confirmarlo, ya que las actividades del verano, tanto en Carlos Paz como en Mar del Plata, si continúan no pueden venir, por eso que darle el nombre no sería serio. Por eso es siempre como una sorpresa una semana antes o dos, si podemos, dar a conocer la figura que viene el viernes, el sábado o el domingo. Turco, por último, recordarle a la gente cuándo se van a desarrollar estos carnavales. Bueno, el 28, 28 viernes, 28 de febrero, 1, sábado primero y domingo 2 de marzo, con la posibilidad de tener dos días más, que es el lunes y martes del feriado recuperado no hace mucho tiempo, por si hay algún problema en alguna de las noches, poderlo realizar las tres noches, tanto el lunes como el martes.